¡Buenas Catecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, estamos con Natsuki Cell y bueno, estamos con un montón de suscriptores que ahora mismo no los veis pero que sí que hemos estado jugando con ellos Mira, Melisa, Vago, bueno, faltan un montón más porque ya se ha hecho un poquito tarde, son las 7 de la mañana chicos, y bueno como que vamos a jugar, ¿no? ¡Sí! Y se cae todo el mundo chicos, esto es el puto servidor troll Menos yo, me hicieron el servidor Sí, pues te estás muriendo, guapa ¡Wiii! ¿Conseguiremos pasárnoslo? No lo sé, es que es un paquete Ah, pues que tú Oye, yo, yo, mira, me ha tocado otra vez ¡Hala, chaval! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pedofilo asqueroso! Madre mía, me va a matar, me va a matar ¡No, no puedas! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Ay, madre mía! Estoy aquí que lo parto de momento Tengo dos espalitas ¿Cómo te quedas? ¡Me caguen! No, no llego ¿Cómo vas, eh? ¿Qué me cuentas, cariño? Que me están intentando pegar A ver, o lo intentan ¿Lo intentan o no lo intentan? No sé dónde está Mejor dicho, ¿lo consiguen o no? ¿Consiguen matarte, eh? Es que no, no sé Ya me he desorientado ¡Ya has muerto! He muerto, hijo de perra No paraba de pegarme, eh ¡Qué buena, cariño! Sí, mira, como tú al principio Sarcasmo, sarcasmo, he dicho Sarcasmo, he dicho ¿Qué paquete estás hecha? Mira quién habla Mirad mi vídeo y veréis Haciendo spam aquí en... Vale, chicos Vamos a ello Vamos a ver si conseguimos Quedar los primeros Porque llevo unas cuantas partidas El servidor ha estado Madre mía Ha estado puteándonos a todos Cada vez que salíamos Pues moríamos todos Lo vais a ver No sé si lo habréis visto ya Y bueno, pues La verdad es que está costando un poco Grabar esto Pero bueno A ver si conseguimos grabar Y ganar Mirad mi seguir visualizando Sobre todo ganar Me cago en la leche ¡Mira, mira, mira! Y me explota todo en la cara ¿Qué pasa? Tírala eso Tíralo, tíralo ¿Qué dices? Ahí, el que está cruzando Tíralo ¿Qué me cruza? Ah, no tiene ¿Qué dices? ¡Cállate! Era para que eliminas a uno ¡Pinche mendeja! Vale, chicos Vamos a intentar buscar ¡Uuuh, este te va a matar! Sel, cállate, por favor ¡Ah, qué malo! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Qué malo, agente! ¡Me cago en tus muertos! ¡El administrador, chaval! ¡Administrador malo! ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Le van a violar por detrás ¡Se ha cargado! Vale, chicos El suscriptor me ha intentado putear Y es hora de mi venganza Vamos a trolear Bueno, trolear, no Vamos a matar O destrozarle el culo Al administrador Porque se lo está Pero está pidiendo O sea, le está pidiendo Que está pidiendo guerra, chicos Así que Vamos A por el administrador De este servidor La putada es que no me queda mucha vida Todo hay que decirlo Y no tengo tan poco comida ¡Uuuuuh! Y está lejos Lo está observando ¿Me mira? Sí, dice ¡Ah, fíjate! ¡Ah, fíjate! ¡Ah, fíjate! ¡Ah, fíjate! Vale, chicos ¡Qué graciosa estás tú hoy! Estoy aquí visualizando ¿Me va a matar? No sé Pero ha ajustado un señor Y le ha dado un machetazo Así Ahora le pega Ese está defendiendo Con flechas explosivas ¡Flechas explosivas! El pobre está intentando Vale, chicos Estamos ahí ¿Está muerto o no? ¿Dónde está? Vamos a ir Está muerto No sé si Pero yo estoy yendo por ahí Por detrás de él Vale Perfecto Está ocupado Está aquí ocupado Con el otro Vale, vale Creo que lo ha matado Se lo ha cargado Está abajo, está abajo Está Está debajo ¡No, no, no, no! ¡No! En ello está ¿Dónde está? No estoy jodido, eh No tengo comida Creo Pero ha muerto, ¿no? No, no ha muerto, sé ¿Sí? ¿Que no ha muerto? No, no Pues desapareció de mi cara ¿Administrador? ¿Hacker? ¿Estás abriendo cofre? ¿What the fuck? Necesito comida, chicos ¿Y no sé dónde está el administrador? ¿Qué es un hacker? ¿El hacker administrador? ¿Quién sabe? No, hombre, no Vámonos Perfecto Cojo esto ¿Administrador? ¿Ha desaparecido? ¿What the fuck? ¿Es un botohacker? Pero que ha muerto Igual ha muerto, chaval A ver, que eran tres, ¿no? Pero no pone que haya muerto Ah, sí, sí que lo pone Sí, pone No, no lo ¿Una luz? Bueno, no lo sé Bueno, no lo sé Bueno, ¿qué es lo que está? ¿Qué inglés? ¿Qué pedazo de...? Oh, una administradora volando ¿Pero qué dices, pinche pendeja? Oh, Miranda, Miranda Te va a dar por detrás Es que estoy muy mal de vida, lo sabes Miranda Estoy muy jodido Pero no si has llegado lejos Si has llegado lejos ¿Te he llegado lejos? Vaya puta mierda de partida Miranda No, no, no No, no, no Vale Muerta Y así es como lo hacen aquí, chicos Gracias, cariño Pues te queda El que yo llamo Harry Potter ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Pues no sé Porque no me deja viajar ¿No me te deja viajar? No Esto que seleccionas al jugador para mirarlo Y eso es viajar Mira, te ha gustado más ¿Dónde? Te ha gustado más ¿Dónde? Por aquí Por lo largo ¡Ah, te tira flechas! ¿Por dónde? Es que no sé cómo localizarte Está recto Estás cerca de, ¿no lo ves? Sí, lo veo Pues eso ¿Qué está ahí? Está observando con amor ¿Sabes que esto es un jodeo de vida, no? Ya Me parece que también Porque está pegando Ah, tiene una manzana dorada Perfecto Pero de momento le estoy rompiendo el puente que tiene Tíralo a ver si puedes Se me va, se me va ¡Vale! ¡Tobarde! ¡Ey, Tobarde! ¡Ey, qué mordo! ¡Ah, te dispara! Te dispara ¿Puede disparar? Yo no estoy ahí ¿A mí sabe si vuelve? ¿Vale? Está disparando Vale, perfecto Pues voy a coger este Me cago en los odos de mierda ¿Qué pasó? Que es como tan No tengo comida Los pollos no tienen comida Es una lástima Y habían cerdos ¡Ay, qué cruza, qué cruza está cruzando! Ah, sí Tienes muchas flechas Está con Azara, creo Sí, a veces yo la flea A veces lleva el arco Vale, perfecto, chicos Azara no lleva una... Una... ¡He ganado! ¡Sí! ¡Nena! ¡Sí! ¡Come el culo! ¡Qué bien! ¡Has ganado! ¡Minecraft! ¿Estás listo? No ¿Dónde estoy? Tengo miedo Cago en... Y explota ¿Estás listo? Sí ¿Ya? Sí, cariño ¿Qué te parece? Increíblemente mentira, ¿no? No Vale Joder, qué bloques... Qué caquitas me están tocando, chicos ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Dos veces? ¿Ah, sí? Algo con flechas ¿Ah, sí? Así que si te reunas conmigo te lo regalo Ah, y no me vas a trolear, ¿no? No Hola, chaval Ya está Tengo la partida ganada, cariño ¿Qué es esto? Tengo la maldita partida ganada Epic Win, ¿sabes? ¿Sí? ¿Tú te crees? Sí Como que tengo enderfeado Te voy a matar ¿Tú qué me vas a matar? ¡Tú qué me vas a matar! A ver, pinche penejo ¡Ah! ¿Quién me está pegando? ¿Me ha rompido? No lo sé yo Vale, primero aquí, chicos Vale, rompemos esto Bueno, los huevos Me han pegado huevazos en la cara Venga, venga, campeón Que tú puedes ¿Dónde estás? ¿En medio? ¡Ya! No sé ¡Bum! ¡Bum! ¡Por listo! ¡Por listo! A un troll No se le putea Y no es porque te haya trolleado ¡Oh, my God! Ni nada por el estilo Simplemente que has muerto Como te merecías, guapetón ¡Guapetón! Si no te escucha, ¿para qué le hablas? No sé Si ve el vídeo, yo qué sé Déjame pa' Déjame pa' Vale, ¿dónde estás, eh? Haciendo puente ¿Estás haciendo puente? Bueno, buscando material Qué mala eres, ¿no? ¡Hala! ¡Ahí, ahí! ¡Pero nada! ¡Sí, cometa! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¿No serás tú una proasa? ¡Casi muero! ¡Ah, sí! ¡Casi muero! Lo importante es que me mueras ¿Te has muerto ya? No Pero No sé qué he hecho Que casi me caigo Pues Ser-Sel Ha sido Ser-Casi cae No Ah, vale Aquí tenemos un montón de cosas, chicos En el medio O en el centro A ver Que estoy yo cogiendo a tope Y que Voy a destrozar la partida Porque la voy a destrozar Lo malo es que tengo Una mierda de material Qué mala hablada eres, cariño Joder Soy rápida hablando, ¿vale? ¿Eres rápida? O sea, que he hablado demasiado rápido, ¿sabes? Y por eso dices los tacos Joder, David, déjame Que se me ha escapado Lo siento Dislike No, censura no Dislike Nunca me censuras Normal, porque si tengo que estar censurando tus tacos El vídeo No sé quién es oficinable El vídeo sería Buena gente Aquí, aquí En un Así sería el vídeo, cariño Así que no Ya Vale, chicos Tengo diamantes y tengo de todo Tengo de todo Tengo de todo Vendo de todo Vendo de todo Lo que no sé es dónde estás, cari Pues no te importa No te importa Hombre, me importa Me gustaría matarte ¿Ya? Sí ¿No me has dejado vivir aún un poquito? Sí Pero es que no necesitas vivir No merece la pena vivir en tu condición minecraftiana ¿Por qué? Porque eres muy mala ¿Qué mala? ¿Soy mala? Sí, es bastante mala además Has sido tú cabrón de mierda Hijo de perra Hijo de perra Te la debía Ojalá te muera Te 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 mato ¿Por qué te la debía? Si no has hecho nada No hay evidencias Vale, chicos ¿Dónde está Rosemasef? No, no juego un tío ¿Vas a ver? Ayúdame No, me has matado Que me ayudes No, no, me has matado ¿Dónde está? No, yo estoy aquí con un señor ¿Ah sí? Sí Creo que si gana me voy con él Se ha ganado mi corazón ¿Quieres ayudar? Pues yo que sé A ver, yo no sé ni dónde estás tú ¡Buu! Y luego a la otra isla al final hay otra No sé si hay una chica Vale, ¿Una fuera? Una chica ¡Dos fuera! Ay, pobrecilla ¿Cómo ocurre? Vale, una pena De verdad Vale Y luego Vale, perfecto Justo detrás ¿Ah sí? Hay otro señor Está por aquí saltando Vale Mira, mira, mira Esto, mira esto ¡No! ¡Parecilla! ¡Ah! 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 Eso no vale Y así es como se mata la gente, chicos Pues sí, claro Si te toca una 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 ¿Sabes hablar, por favor? Una lucky espada, una espada afortunada ¿Sabes hablar, por favor? ¿Sabes hablar, por favor? ¿Sería espada afortunada? Calla ¿Y dónde está el otro? No sé A ver, ¿dónde está? No sé, búscamelo He perdido Me estoy disparando Pues justo detrás está Así que yo de ti Me estaría corriendo ¿Dónde está? En el centro Está ya en el centro Pues ahora has buscado Sí, está aquí en el centro Es el mismo ¡Hala, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Esquivo, esquivo! ¡Esquivo! Vale, vámonos, chicos ¿Queréis cuatro jugadores? Vale, está muy intenso Y somos bastantes en la isla Cuidamos a los señores en amor Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¡Mátalo! Eso intento ¡Fuera! ¡Sí! ¡Me quedan tres, dos! Vale Si le cuentas a ti mismo Que te quieres suicidar Pues sí Sí, calla, ya Lorito, que eres un lorito ¡Lorito, lorito! Vale, chicos Está aquí abajo Quiero verte perder Ay, creo que vas a morir ¿Por qué? ¿Dónde estás? Abajo ¿Parecillo? ¿No te da pena? No, la verdad que no Ninguna Para ser exactos, ninguna ¡Hala, chaval! Es una chica ¡Qué mona! ¡Qué asquerosa! No intento matar Pero se está a tomar por culo ¡Que te quemas, compañera! ¡Oh! No hace una pena ¡Ninguna pena! Vale, ahora te queda humo Pero no sé dónde está Vale, me está diciendo el compás Que está hacia allá El compás, no, el GPS El GPS, ¿sabes? La brújula ¡El GPS es la mancra! No sabía que podías ver Dónde están los jugadores Es que no sabes muchas cosas ¿Quieres saber que me haces cosas? Sí, seguro Sí, segurísimo Así que no llego ¡El juego! Te ha tirado No sé O sea, te está tirando cosas Mira, ya lo veo ¡Ya lo veo! ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No sé si llegaré, chicos Pero al menos Lo intento ¿Está pasando? ¿What the fuck? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que no puedes! ¡Que eres mi héroe! Se está... Se ha tomado algo Y... ¡Muchas gracias! ¡Estás picando! ¡Te pica, te pica! ¡Que pique! ¡Que me pique el culo! ¡Que me pique! ¡Ah! ¡He ganado, chavales! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Sí, putis! Y bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Dadle a like, suscribiros, comentar Compartirlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego, gente! ¡Oh, qué virila! ¡Gente bella! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!